Señora María Estar Sí, lo tengo, salió Señora María Estar Hecho cuatro, ¿qué tengo yo? Veinticuatro, dos, tres Paso, mamá Once uno viene, señorita María Estar Trenca, ya Amado, mañana camina Lo mejor de la mañana Llegó el kilómetro de Gamboa La revelación La revelación Hay una pareja y es el partidor, Lucho Señora María Estar Mejorando, mejorando